Con el abogado Mario Morazán, nuevo fiscal adjunto del Ministerio Público, esa preocupación que han mostrado miembros de la oposición política que con el nombramiento de usted y de Joel Salada como fiscal general se podría desatar una persecución política, ¿qué contestaría usted? Bueno, primero muchas gracias por estar aquí y muy puntualmente en relación a lo que usted me consulta, en el año 2009 su servidor se opuso al golpe de Estado. Como consecuencia de eso yo sufrí persecución política y tenemos 14 años de estar cuestionando la instrumentalización del sistema de justicia penal por políticos y para asuntos políticos. Entonces yo le puedo asegurar de que nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar la instrumentalización política del Ministerio Público. O sea, los miembros de partidos políticos, la oposición, la sociedad civil pueden estar absolutamente seguros de que jamás habrá una persecución motivada por razones políticas. Nosotros somos formados en el derecho penal de hecho, en consecuencia nosotros vamos a investigar desde el punto de vista jurídico penal hechos que constituyen delitos y evidentemente se ejercerá la acción penal en relación a quienes sean responsables de esos hechos, independientemente de cuáles sean su militancia política, su color, sus simpatías, su credo. O sea, no habrá persecución motivada por razones distintas a la comisión de hechos ilícitos. Abogado, ¿cómo se siente asumir estas funciones tomando en consideración este momento que muchos catalogan como crisis y que por supuesto también hay ciertos sectores, especialmente la oposición política, que está criticando la forma en cómo fueron nombradas? Mire, yo soy un estudioso del derecho, del derecho penal, del derecho constitucional también y me siento muy bien porque lo que sucedió ayer fue absolutamente al amparo de las normas constitucionales. El artículo 208, numeral 11, faculta en forma expresa a la Comisión Permanente del Congreso Nacional para hacer un nombramiento interino de aquellas autoridades que le corresponde nombrar al Congreso Nacional y que han vacado. Entonces, si este fuera un nombramiento en propiedad, usted tendría razón. O la oposición, o quien sea que se oponga, tendría razón porque no se puede, no se hubiera podido. La única forma de nombrar en propiedad a un fiscal general y un fiscal general adjunto es mediante 86 votos y eso es lo que se requiere. La Comisión Permanente únicamente puede nombrar en forma interina. Entonces, para complementar su pregunta, yo lo que podría pedirle a la clase política, pedirle a los liderazgos políticos, es que se pongan de acuerdo y que lo más pronto posible puedan nombrar en propiedad al fiscal general y al fiscal general adjunto. Se conocía ya dentro de la nómina que se había propuesto con anterioridad por Libertad y Refundación el nombre del abogado Joel, pero el de su persona todavía no estaba, digamos, en una figura como adjunto o al menos como también general. ¿Quién lo propone? ¿Cuándo surge esta propuesta? ¿Y esto conlleva alguna especie de compromiso? Mire, usted tiene razón. Yo tenía más de un mes de ni siquiera ver las noticias y seguir qué era lo que estaba pasando con el tema del fiscal general justamente porque nunca fui el favorito en ningún partido político. Por eso fue que para mí fue, digamos, me sorprendió cuando recibí ayer la llamada de la Comisión Permanente ofreciéndome en forma interina la Fiscalía General de la Junta. Yo al principio tuve las dudas pero inmediatamente revisé la Constitución y las competencias y era absolutamente claro que la Comisión Permanente tenía las facultades de nombrar en forma interina y de esa forma lo aceptamos y estamos cumpliendo ese mandato que sobre la base de los preceptos constitucionales digamos, tenemos en forma interina. ¿Hay algún compromiso con base a esto? Ninguno. Recuerde que lo que usted mismo dijo nunca se me había mencionado. No hubo, jamás asumí un compromiso político ni antes, ni ayer, ni hoy. Abogado, ¿qué posibilidades hay de que se puedan reabrir casos emblemáticos de corrupción que ha habido en el país para ponerle un ejemplo el caso del Seguro Social? Mire, no es reabrir sino que en el caso puntual que usted me está mencionando hay, habían distintas líneas de investigación y no todas las líneas de investigación están concluidas. Yo hoy me reuní con distintas unidades la Uferco pero la que usted menciona lo conoce la unidad de apoyo fiscal entonces con ellos no hemos precisado la situación de todas esas líneas que están pendientes. Pero, mire, en ese caso en particular no hemos recibido las explicaciones por parte de la unidad pero no descartamos que algunas de esas investigaciones no se hayan concluido por la carencia de investigadores financieros por ejemplo. Recuerde que esas son pruebas son casos que se tienen que sustentar sobre todo con prueba financiera. Entonces, vamos a revisar los casos que no las líneas de investigación que no han sido concluidas. ¿Qué piensa de lo que manifestó el congresista estadounidense Brian Nichol que expresó la decisión tomada hoy por una minoritaria del Congreso de Honduras de elegir un nuevo fiscal general y fiscal adjunto socava aún más la confianza en las instituciones democráticas del país? Sí, mire, la decisión de elegir a un fiscal general y a un fiscal general adjunto es una decisión política que se ha tomado en este momento en forma provisional en forma interina. Ahora bien, lo que a nosotros nos compete es el ejercicio jurídico penal de la acción lo cual ya no es político. entonces nosotros hemos asumido un compromiso de ejercer la acción penal de forma objetiva transparente y eficiente y hacemos ese llamado a los liderazgos políticos que cuanto antes se pongan de acuerdo y elijan digamos dentro de la nómina de cinco a las dos personas que en forma definitiva estaremos rigiendo los destinos de esta institución. En lo que al ejercicio de mis funciones se refiere y como le dije hace un poco llevo 14 años cuestionando la instrumentalización política de las instituciones del sistema de justicia penal eso sería algo grave y en lo que esté a nuestro alcance no permitiremos la instrumentalización del ministerio público presentaremos ¿presentaremos casos? sí pero cada caso que presentemos va a ser porque contaremos con la prueba suficiente para acreditar ante los tribunales ante los tribunales de sentencia la comisión de un hecho típico antijurídico y culpable en relación a los cuales hayamos individualizado a los responsables sean quienes sean y del partido que sean de un hecho no